Hola a todos de nuevo hoy vamos a ver las shape keys o claves de forma en Blender 2.8 así que vamos con ello vemos que tenemos el programa ya arrancado seleccionamos el cubo que aparece por el defecto y lo eliminamos porque vamos a trabajar con la monita susan muy bien la tenemos ya en pantalla duplicamos la vista porque vamos a trabajar en varias vistas a la vez para ir comprobando los resultados añadimos un modificador de tipo subdivisión surface a susan para que tenga un poquito más de resolución la malla y soy y la suavizamos muy bien ahí tendríamos una vista frontal y aquí tendríamos una vista lateral a continuación vamos a empezar a crear ya lo que son las claves de forma así que con el objeto seleccionado nos vamos a venir aquí shape keys y añadimos lo que sería una base muy bien además de la base vamos a crear la clave número 1 que sería en este caso los ojos cerrados bien hay varias formas de editar la malla pero en principio nosotros lo vamos a hacer mediante la edición normal así que entramos en el modo de edición seleccionamos las aristas y seleccionamos lo que sería el perímetro del ojo completo muy bien si ahora pulsamos el modo proporcional y marcamos la opción para que afecte sólo a la parte de la malla que está conectada vemos que podemos empezar a trabajar con ella se deformará pulsando con la rueda del ratón controlamos la cantidad de malla que va a haberse afectada por la deformación así sin miedo le vamos a meter de momento así para qué cierre el ojo pero como vemos el ojo sobresale todavía respecto a los párpados que permanecen cerrados muy bien vamos a desplazar lo que serían los párpados para que cubran el ojo vemos que el párpado superior ya cubriría el ojo pero el párpado inferior todavía se resiste bien para solucionar esto lo que vamos a hacer es entrar en el modo de visualización alámbrico pero vemos que la visibilidad todavía es demasiado compleja por lo que vamos a desactivar el subdivision surface para que no se vea en el modo de edición ahora ya se nos ha simplificado un poco pero seguimos teniendo que que vemos que está un poco todavía complicado este y ahora sí ahora ya vemos que cubriría el ojo vamos a seleccionar este vértice y este vértice y los desplazamos un poquito vale vemos que tendríamos el parpadeo en un ojo de acuerdo como podemos pasar esta forma al otro lado muy bien nos vamos aquí y lo que vamos a hacer es con el valor completamente activado creamos una nueva forma desde la mezcla desactivaríamos ahora el valor primero inicial poniéndola a cero nos volvemos a esta forma lo pulsamos y vemos que está colocada en el mismo sitio sin embargo ahora si volvemos aquí a pulsar y pedimos que haga un espejo de la forma pues ya tendríamos por un lado el parpadeo en el ojo izquierdo y el parpadeo en el ojo derecho cuando se activan los dos evidentemente se cierran ambos ojos a continuación vamos a crear otra forma pero vamos a utilizar para ello otro método distinto bien creamos una forma desde cero y ahora lo que queremos es hacer una sonrisa nos vamos a ir al modo de escultura y aquí habrá que poner el valor completamente activado dentro de las herramientas vamos a escoger la deformación elástica y como queremos hacer una sonrisa pues vamos a ir modelando la también podemos utilizar la otra herramienta que es la de arrastre y vemos que ya tendríamos la sonrisa perfilada la denominamos de la manera ya definitiva para no perdernos muy bien e incluso podemos añadir por ejemplo lo que sería un fonema que sería el o con la tecla o sea con la boca completamente en forma de o vale para ello nos vamos aquí y lo mismo deformación elástica vemos que si el valor está en cero la herramienta no actúa de la manera adecuada y aquí ahora así que podemos ir cambiando la forma de la boca hasta conseguir lo que queramos bien en otros vídeos iremos viendo cómo configurar unos controladores para poder precisamente controlar esas formas e ir animándolas según queramos pues nada nos vemos y y y